Las personas con limitación visual podrán disfrutar de la información de los productos y servicios que se brindan en la sociedad, según Carlos Parra Duzán, director del Instituto Nacional para Ciegos. Nosotros las personas ciegas sepamos qué es lo que nos están ofreciendo, ya que muchos de los productos en Colombia no vienen con braille, no está adecuadamente la información para nosotros, las personas con discapacidad visual. La iniciativa fue aprobada en la Comisión Cesta y pasará a la plenaria de Senado, acabando así con las barreras de acceso limitado a la información para la población con discapacidad visual, en los empaques de los productos alimenticios, médicos y servicios turísticos y públicos. Este proyecto que busca la inclusión de las personas con discapacidad visual, y es que los medicamentos, los sitios de interés turísticos, los hoteles, los alimentos sobre todo, tengan el sistema braille para que ellos puedan acceder y tener fácil ubicación también en lo que son los lugares públicos. En Colombia, el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, deberá velar por la aplicación de esta ley.